Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un amor apocionado, diferencias de clases y paisajes marinos hermosos. Y no, no es sobre mar y mar. El año de 1954 es uno muy importante para la historia japonesa. Es el final de la ocupación militar de los Estados Unidos sobre el país, devolviéndole por fin su soberanía al país del sol naciente. Esto relajó muchísimo el ambiente político e intelectual de Japón, y Yukio Mishima no sería indiferente a esta época de entusiasmo. En ese año publicaría su quinta novela, El rumor del oleaje, el cual es un trabajo mucho más relajado y positivo hacia la vida que sus trabajos anteriores e incluso posteriores. Aquí conoceremos la historia de Shinji. Obviamente ese no. Hablamos de un joven de 17 años que vive en la pequeña isla de Utajima, al sur del país. Utajima es un territorio de no más de 5 hectáreas y con mil habitantes. O al menos así era al momento que Mishima escribió este relato, ya que actualmente ha perdido su nombre y cambiado por el de Terashima, y forma parte de un conjunto de puentes que conectan la región a tierra firme. Me es importante comentarles esto porque la isla misma es un gran personaje. Con su población estrechamente relacionada al mar, los hombres salen a pescar en sus botes y las mujeres bucean buscando ostras y otros moluscos. La historia se concentrará en la relación entre Shinji y Hatsuri. Ella es la hija del hombre más adinerado de la isla. Porque sí, aunque vivas en una isla que está apartada por completa de tu país, sigue habiendo diferencias de clase. La relación de los dos adolescentes se da con mucha naturalidad. Y mientras uno lee su acercamiento y los intentos del padre porque su hija prefiera seguir a un muchacho de su misma clase social, también nos podemos perder en los vientos y sonidos del mar propios de una isla. El final es bastante apresurado, pero es donde Mishima sienta el contexto histórico de su novela. Durante toda la novela se nos platica que el territorio se encuentra aislado de las grandes capitales niponas, pero no de la influencia del invasor estadounidense, lo cual conforma al Japón que conocemos hoy en día. Como pueden ver, no solamente nos encontramos frente a una novela romántica de alta calidad, no llega a ser cursi y tiene un estilo naturalista excelente. También tenemos probablemente el único testimonio sobre una población que existió y que no sabríamos nada de ellos si no fuera por este libro. Yo clasificaría este libro como imperdible. Si me preguntaran con qué libro tendría que empezar uno a leer a Yuke Omishima, respondería sin dudar El Humor del Oleaje. Es una novela ligera, pero no es ni muy corta ni muy larga, y siempre te mantiene interesado, y nos envuelve en ese ambiente isleño que nos gusta tanto a los amantes de la cultura japonesa. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza. Una vez que pase la pandemia, puedes tomarlo prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.